Un momento, pero si es de noche todavía Como que buenos días mundo, pero si ni siquiera ha amanecido O sea, a ver, yo me he propuesto sinceramente madrugar más Pero a ver, llegar a este punto de que ni siquiera se ha hecho de día Esto es un poco enfermizo Pero bueno, me resulta un poco extraño porque esta noche He tenido un sueño super raro, chicos Soñé que alguien secuestraba a mi gata Rin Y tenía que ir a rescatarla, de verdad Menos mal que era todo un sueño porque si no, no sé que me... Un momento ¿Quién ha dejado una mancha de ketchup aquí y no la ha limpiado? Esto es muy... Un momento, no, 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 no No, 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 aquí alguien ha entrado en mi casa, chicos Espérate, 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 espérate ¡No puede ser! ¿Qué pone ahí? ¡Mira el buzón! Chicos, creo que... Creo que mi pesadilla, mi sueño se ha hecho realidad Un momento, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Que hay aquí en el buzón Vale, para Masi A ver, eh... Hola Masi, ¿todo bien? Eh... Pues la verdad es que no ¿Notas que falta algo en tu casa? ¡Sí, no está Rin! Vale, siguiente... Siguiente página Pues sí, nos hemos llevado a tu gatita Rin Y la secuestramos mientras dormías ¡Muajaja! ¡No puede ser! Espero que todo el mundo reviente el botón de likes O si no, la mataremos y nunca más podrás verla Chicos, ¿qué dice? No intentes encontrarnos Somos muchos y vamos armados Tendré las noticias nuestras en un futuro Pediremos un suculento rescate por ella Veo rando muchos diamantes ¡Muajajaja! Firmado C Chicos, no entiendo nada Bueno, me voy a guardar esto por aquí Pero ahora todo el mundo tiene que reventar el botón de like No olviden suscribiros al canal Para no perder ningún vídeo Y además tiene que comentar la palabra Gato Abajo en los comentarios Chicos, reventar el botón de like Por favor Chicos, que han secuestrado a mi gata Rin O sea Madre mía Es que ha sido muy raro Porque en el sueño he soñado exactamente lo mismo Ese no era un sueño Y era la verdad Esto es muy extraño La verdad, chicos A ver Esto ha pasado esta noche O sea, yo recuerdo que anoche Estaba viendo aquí una serie en Netflix Y terminé Le di un besito a Rin de Buenas Noches Y subí a la cama Pero es verdad que Escuché como un ruido extraño A lo largo de la noche Pensé que iba a ser Rin Que habría tirado algo como siempre Pero se ve que mientras yo estaba durmiendo Se han colado en mi casa Entrando por la ventana Como cuando se perdió Rin Aquella vez que me la robó una señora Y esta vez Alguien la ha secuestrado Y no solo la ha secuestrado Sino que encima Me ha dejado una nota En la cual Dice Explícitamente Hemos secuestrado a Rin Y encima la ha firmado un tal C ¿Quién es C? Pues no lo sé, chicos No lo sé Sí Qué gracioso soy Bueno A ver Lo primero en este caso Antes que nada Es ir a denunciarlo A la policía ¿Por qué? Porque a lo mejor Pues bueno Han encontrado a Rin A lo mejor Pues ha sido denunciada La desaparición de ese gato Y la tienen ahí guardadita Entonces La primera opción Es ir a la comisaría A ver No es una buena hora Porque es muy tarde, chicos Pero a ver Es que ¿Qué puedo hacer entonces? No sé Despierta a todo el mundo Primero antes que nada Vamos a ir a la comisaría A ver Vamos a ver Hola Buenas ¿Qué tal? Mira Venía aquí a denunciar El robo de mi gato ¿Vale? Se llama Rin Es como naranjita ¿Vale? Parece como Garfin Pero más chiquitita ¿Vale? Es una niña O sea, es una gatita Y bueno A ver ¿Qué pruebas tengo yo De que me han secuestrado al gato? Pues mira Aquí te puedo juntar Este papel Este formulario Esa nota Que me han dejado En el buzón de mi casa ¿Vale? ¿Cuándo se ha procedido? Esta noche Yo estaba durmiendo He escuchado un ruido Lo he pasado por alto Y cuando me he levantado Que menos mal que me he levantado Pues ya Rin No estaba Entonces pues He venido a denunciar Y a saber Si vosotros habéis encontrado Un gato Muy llorón ¿Vale? Un gato muy mimoso Hola Te estoy Te estoy hablando Oye ¿Me puedes devolver La carta? Chicos No sé por qué Creo Tengo la sensación De que este policía Se ha quedado dormido Y se ha puesto las gafas de sol Para que no vea Que está dormido Pero No, no Si me está mirando Espera un momento Pero oye Si me estás escuchando ¿Qué pasa? ¿Tú no hablar mi idioma? ¿Do you speak English? Vale chicos No entiendo nada Bueno Ok Muchas gracias por tu ayuda Se ve que tengo que luchar Yo por mi gato Tengo que buscarme yo Las castañas Básicamente Porque tú No me vas a echar una mano La verdad Que el único policía Decente que hay Es el policía de verdad Este policía Es un poco Inútil Bueno Si quedaron con la carta A mí me da igual No me hace falta A ver Ahora una vez que ya hemos Intentado pedir ayuda A la policía Y no me han hecho ni caso Vamos a tener que buscar La justicia por nuestra mano ¿Vale? Vamos a tener que investigar E intentar encontrar a Rin Vamos a pensar ¿Qué clase de personas Podrían robar a Rin? ¿Vale? Vamos a ver Pues bueno Además de mis amigos Que ninguno robaría a Rin Porque les cae muy bien Y llaman a Rin Pues tienen que ser Personas muy malas ¿No? Y aquí donde viven Personas muy malas A ver Yo estoy pensando A ver En la escuela A ver Están los profes Pero los profes no son malos En el McDonald's Está Ronald McDonald's Pero ese tampoco es malo En el supermercado Pues están los dependientes Pero esos no Dían a Rin En el hospital Menos En el hospital te curan En las tiendas compras cosas Es que aquí No vive nadie malo Exactamente O sea Digamos que este vuelvo Un momento Un momento chicos Ya lo tengo Claro que sí La C Es de Creepypastas Claro Firmado C No es una persona Es un conjunto El conjunto de Creepypastas Los Creepypastas Que viven Exactamente En esa casa de ahí Chicos Viven ahí Claro la casa de los Creepypastas Vamos a ir a preguntar A ver que se cuenta Vamos a investigar Bueno no Primero A ver sería un poco de tonto Ir a una casa Donde seguramente Este Rin secuestrada Vale Y preguntar por ella Entonces vamos a hacer Un poco de Tarzán Vale Me voy a Subir por los árboles Básicamente Para ver si consigo Avistar algo extraño Vale a ver Por el patio No veo nada Veo que tienen ahí Su cultivo Vale Ahí hay alguien Ahí hay alguien Vale a ver Me voy a subir por aquí Vale Espero que no me visualice Porque como vean ya Estamos perdidos Vale ahí está Bendy Vale Bendy Tiene como unas brochas En la mano Y está como Yo creo que está como Custodiando la casa ¿No? Voy a poner Voy a poner Voy a poner Vale chicos Creo que voy a poner Me ha visto Vale Vale me ha visualizado Si si me ha visto Me ha visto Clarísimamente me ha visto Vale a ver Están alertas Si están alertas Es porque algo Tienen que esconder No es que Vamos Es que yo pongo la mano En el fuego Con chicos Vale Porque Rin Está ahí dentro Segurísimo Al cien por cien ¿Por qué me han robado Los creepypastas El gato? Mira Os lo voy a explicar ¿Vale? Hace muchísimo tiempo No sé si la gran mayoría De gente se va a acordar Los creepypastas Me robaron mi primera casa Y se quedaron viviendo en ella Entonces ellos Por algún motivo Me odian ¿Vale? Entonces han visto Que yo estoy viviendo aquí Feliz con mi gato Y han ido A fastidiar Han ido A lo que más me duele Que es Rin Vale a ver Vamos a ver Si puedo encontrar Por aquí algún cristal O algo Vale 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 Me tiene a mis lados Vale chicos Que viene que viene Que viene que viene Que viene que viene Vale vale A ver Vale Está claro Está ahí dentro Tiene que estar Rin Ahí dentro Entonces vamos a hacer Una cosa Yo no tengo nada Ahora mismo O sea He perdido hasta la nota Que bueno ya Realmente no hace falta Porque el mensaje Ya está más que dado ¿Vale? Que es que tiene secuestrado A Rin Pero a ver Un momento Vale a ver Voy a ir a casa de Elías Voy a entrar Sé que Elías No está ahora mismo Disponible Pero me voy a colar ¿Vale? Eh Lo voy a pedir perdón Después Aunque bueno Yo sé que Elías Ama a Rin Con lo cual Pues que entre en su casa A robarle un arma Para rescatar a Rin Creo que Rin Eh Va a estar muy gracia Y Elías también Entonces a ver Elías se lo guarda Ahí está Tenemos una pistola Me llevo los cargadores Perfecto Lo guardamos por aquí Vale Recargamos el arma Vale Eh Vamos a ir a por Rin Vamos a llevar esta pistola Y para intentar atraerla ¿Vale? Porque seguramente Estén muy asustadas Chicos Vamos a ir al supermercado Voy a robar también O va a llevarme un pescado Voy a hablar con el pescadero Voy a decirle que luego se lo pago ¿Vale? Para apaciguar un poco a Rin ¿Vale? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Vale Ah mira Hoy no está el pescadero Está la pescadera Hola ¿Qué tal? Mira Me llevo un pescado ¿Vale? Porque a ver Resulta que Mi gato se ha perdido Entonces para traerlo de vuelta Y para que no tenga miedito Le voy a dar un pescado Pero ahora mismo no tengo la cartera Entonces cuando vuelva Te lo pago ¿Vale? Ok Vale Muchas gracias A ver el pescadito por aquí Perfecto Me llevo el pescado crudo Vale Muchísimas gracias por ayudarme De verdad La pescadera es muy maja La verdad Vale Vamos a ir directamente Hasta luego Eh Vamos a ir directamente a la casa de los tripastas Voy a hablar con ellos Y a ver si me dan alguna respuesta Si no me dan la respuesta que estoy buscando Pues ya sabéis lo que va a pasar Que es que Les voy a disparar en la cabeza Literal O sea No voy a tener ningún tipo de perdón No voy a tener clemencia con ellos chicos Porque si me Son súper malas personas Los tripastas Y si me están aquí Y por eso que no me acordaba Porque hacía mucho tiempo Que no me molestaba Pero se ve que ahora Pues les han dado ganas de molestarme otra vez A ver Un momento Uy What Acabo de romper la puerta chaval Vale A ver Eh Supongo que voy a hacer un tock tock de mentira A ver Toc tock Se rompe la puerta De verdad Esto es muy lamentable Vale Chicos los tripastas se han ido Creo eh Vale ahí está La puerta Vale a ver Eh A la tercera o a la decida Eh Toc tock Eh Hola Bueno si nadie me abre la puerta Venga ¿Dónde está Rin? A mí si está aquí Vospoja.exe ¿Qué pasa? Vospoja.exe Eh compañero ¿Me quieren decir dónde se encuentra Mi gato Rin? Mi gatita Sé que está aquí O sea No te hagas ahora la estatua ¿Vale? Sé que está aquí Y bienvenida a recuperarla Mira El baby se ha quedado ahí fuera Que no me das la respuesta que quiero Pues No he recargado No he recargado No me das la respuesta que quiero Pues recargo Toma No puede ser chicos El cargador está vacío Elías ¿Qué? Ay Dios mío Sale todo mal Todo mal chicos Todo mal Todo mal Todo mal Madre mía chaval Este está haciendo un recate más fail de la historia Chicos De verdad Me he ido a los pro A intentar darles aquí Con el arma Y resulta que los cargadores están vacíos O sea Los cargadores no tienen bala Chicos Madre mía de verdad Vale Ostras ¿Qué viene Bendy? ¿Qué viene Bendy? Vale Bendy Era broma Era broma Era broma Vale a ver chicos Tengo que esconderme en algún lado Tengo que sacarme A ver Con esto podría hacerme Creo que sí Vale Me escondo aquí dentro Vale Tengo que pillar esto rápidamente Tengo que hacerme una mesa de crafteo ¿Vale? ¿Para qué? Para hacerme una espada de madera Y con esto Poder matar a los creepypasta Porque Madre mía chaval La que salía en un momento chicos Yo confiando aquí En que tenía balas Y no tenía balas Maldito Lías Que me ha troleado Eso es lo que pasa Cuando le robo tantas veces las armas Chicos Que al final Lías Pues de hecho Ah sí Pues ahora Te dejo el arma Pero sin balas Entonces esto no ha servido para nada Madre mía Me ha troleado Ven para aquí Bendy Ya está Sí Madre mía ¿A dónde se va tú? Cuidado Toma 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 Bendy Me está pegando con un pincel Toma 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 Ahí está Vale perfecto Uno menos chicos Vale Vamos a guardar el arma Que esto no sirve para nada Me han sobrado palos Y ahora vamos a tener que recuperar A Rin A base de espadas Chicos Madre mía Esto va a ser Muy muy hardcore Vale Entramos aquí Como Pedro por su casa A ver para aquí Voy de esponja Toma Tú no tienes ni arma chaval Toma Toma Voy de esponja Venga Díselo a tus amigas ahora Vale perfecto Vale Nos subamos por aquí No hay nadie en el baño Vale abro por aquí A ver quién está ¡Uh! ¿Qué es el Ayuwoki? El Ayuwoki chicos Vale Toma Toma Ayuwoki Toma Me está pegando Tiene una poción ahí Súper rara Vale a ver Entramos Entramos ¿Dónde está Rin? De volverme a mi gata Maldita Momo Toma Momo Madre mía Que fea eres ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Tiene un espejo Madre mía Toma Toma Traerme a mi gata de vuelta Vale perfecto Aquí dentro Está Rin ahí dentro ¡Rin! No es Granny La abuela Toma abuela Venga Te quedas ahí atrapada Toma Mira como te mato Pringada Vale vale Perfecto Vale Rin tiene pinta de que aquí arriba no está chicos A ver ¿Aquí entra está? No Aquí no está Aquí dentro Tampoco Vale a ver ¿Dónde puede? Un momento Aquí hay una sala Es verdad Una sala que baja hacia abajo A ver un momento Voy a asomarme ¿Hay alguien ahí? Un momento Que es Jason Chucky Y creo que está Lenderman también Toma Chucky Toma Ahí está Le pido la estrategia La estrategia a la puerta Vale perfecto Creo que ahí viene Chucky Vale está Chucky Chucky es Lenderman Malditos creepypasta Me habéis robado a mi gato Toma ahí está Saca otra paga Saca otra paga Maldito Chucky es muy pequeño Chicos Madre mía Chucky ¿Cómo pega? Vale perfecto Se me va a romper la espada Vale entonces que hablas Lenderman Toma Lenderman Toma Toma Ahí está Rin Rin Te he recuperado Rin Toma te he traído un pescadito Toma Quiero un pescadito Vale vamos aquí un pescadito Rin Miau ha dicho Vamos Rin Sígueme Ahí está Vuelto Rin chicos Vale me llevo aquí Su castillito Venga Rin Sígueme Nos vamos para casa Ha dicho Miau Vamos Rin Sube Madre mía chicos No puede ser Creo que por fin He conseguido rescatar a Rin Rin ¿Dónde está Rin? Rin no quiere subir Eh Se ve que tiene un poco de miedo Rin Rin ¿Dónde está? Rin Ay no que se ha caído otra parte Vale sígueme 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 Rin Por aquí Vamos Ahí está Ahí está Vamos Rin Sube por la puerta ¿Puedes pasar por la puerta? Te ropo la puerta Venga que no te gustan las puertas Vale por aquí Sube Rin Vamos a ver si ahora me sigue Vete por aquí Bueno vamos a ver si ahora me sigue para casa Porque madre mía chicos Estoy muy preocupado eh Mirad ahí está Rin Vámonos para casita Rin Madre mía chicos Hoy he conseguido recuperar A mi gata Después de los creepas Tal vez la secuestrarán En Minecraft Y ahora pues A ver si me sigue Ah mira ahí viene Vamos Rin A casita de nuevo chicos Música Música